La Catedral del Espíritu Santo La Catedral del Espíritu Santo Buenas noches hermanos, Dios les bendiga a todos, Dios bendiga a la familia, Dios bendiga a cada miembro de la familia de una forma maravillosa. Todavía estamos en Tabernáculos hermanos. La prédica que ustedes van a oír siempre se ha dado el jueves de Tabernáculos. Estamos en Tabernáculos todavía. Vamos a oír una prédica maravillosa, pero antes vamos a orar. Vamos a poner todo en las manos del Espíritu Santo para que Él tome control de cada palabra, de cada frase, cada movimiento. Todo lo que se haga sea guiado a través de la presencia hermosa del Espíritu de Dios. Así que ahí donde está usted, en su casita, ahí en la sala, en el dormitorio, en la terraza atrás, viéndolo en la tablet, en el teléfono, en el televisor, donde sea. Hermano, si usted quiere, baje su cabecita, cierre sus ojos e encomendémonos al Espíritu Santo, invoquémoslo a Él. Espíritu de Dios, a ti clamamos en esta noche, Dios mío, para que tomes control de todo lo que vamos a hacer. Para que tomes control de cada frase, de cada palabra, de cada gesto. Y permite, Dios, que la palabra fluya de una forma maravillosa, toque los corazones, toque a las familias enteras. Señor, toque al niño, al anciano, al esposo, a la esposa. Toque a cada uno, Señor, de una manera maravillosa. Porque la palabra es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, tomamos este culto y lo colocamos en tu regazo. Para que tú, Señor, hagas a través de este culto cosas maravillosas, a través de la palabra bendita. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén, hermano, vamos a unas alabanzas, a una adoración. Yo quiero que usted, si lo hace sentado, no importa, pero por lo menos cierre los ojos y cántele al Señor. Haga algo ahí en su casa y permita que el Espíritu Santo haga cosas maravillosas. Dios le bendiga. Vamos a la alabanza y volveremos. Lo decimos. Con amor inagotable, fidelidad incomparable, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Ha sido lluvia a las naciones, cambiaste el lloro por canciones, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Y toda la creación se levanta, delante de su trono proclama, que grande y bueno es Dios. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias. Tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Con amor, o con amor inagotable, fidelidad incomparable, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Ha sido lluvia, ha sido lluvia a las naciones, cambiaste el lloro por canciones, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Y toda la creación se levanta, y delante de su trono proclama, que grande y bueno es Dios. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. El pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Y toda la creación se levanta, y delante de su trono proclama, que grande y bueno es Dios. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo, tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas se echó Dios por su pueblo, porque grandes cosas se echó Dios por su pueblo. Porque grandes cosas se echó Dios por su pueblo. Amén. Amén. El cielo, y el cielo se partan dos inundados, en el desierto rocen ríos, vidas loca hoy. Osana, Rey de salvación, osana al Dios Altísimo, osana Jesucristo, Jesucristo es rey. Osana, Rey de salvación, osana al Dios Altísimo, osana Jesucristo, Jesucristo es rey. Levantamos un clamor Levantamos un clamor Por sanidad y redención Muéstranos lo que tú ves Y los secretos de tu corazón Un pueblo unido pide hoy tu libertad Libertad y salvación Ármanos con tu valor Lo que deseamos de esta oración Que el cielo, que el cielo se parte a los Y nunca a los Que en el desierto broce el río Y vida sopla hoy Hosana, rey de salvación Hosana, Dios altísimo Hosana, Jesucristo Jesucristo es rey Hosana, rey de salvación Hosana, Dios altísimo Hosana, Jesucristo Jesucristo es rey Hosana, Jesucristo es rey de salvación Te adoramos Hosana, Dios altísimo Hosana, Jesús altísimo Levante sus manos Y diga aquí con nosotros Hosana Hosana, Hosana Lo cantamos a ti Oh sana Oh sana Oh sana al rey Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Al rey Oh sana Al rey de salvación Oh sana Dios Santísimo Oh sana Jesucristo Jesucristo es rey Oh sana Al rey de salvación Oh sana Dios Santísimo Oh sana Jesucristo Jesucristo es rey De un grito de júbilo Adoramos tu nombre Señor Y te damos gloria Jesucristo es rey de un grito de júbilo Jesucristo es rey de un grito de júbilo Todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado Y ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos Y ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos Y de gloria en gloria, te veo Dios Y de gloria en gloria Transformado soy en tu espíritu Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mí, ser un altar Que todos puedan, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado Y ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos Y ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos Cantamos de gloria, de gloria, te veo Dios De gloria, de gloria, transformado soy por tu espíritu Cantamos de gloria en gloria De gloria, de gloria, te veo Dios Y de gloria, en gloria, te veo Dios Lo decimos De gloria, en gloria, te veo Dios Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos Si ya no vivo yo, Cristo vive en tus manos Y de gloria, en gloria, te veo Dios De gloria, en gloria, transformado soy por tu espíritu Oh 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 Hombres y mujeres de valor Habrá aquí algún hombre de valor Mujeres de valor Que dirá Abriendo caminos Forjando mejores destinos Con pautas de amor Para la humanidad ¿Quién dirá? Asumo ese reto Me entrego completo Y me uno a la causa de Dios Que cambia el corazón ¿Quién irá a esos hombres tan desesperados? ¿Quién irá a esos matrimonios acabados? ¿O ese niño que está solo sin hogar? ¿Quién irá a esos hombres tan desesperados? Una vez más Hombres de valor Que cumplan promesas Que sigan Que sigan la luz Con la mirada En su salvador El Señor es aquí en medio nuestro En mí aquí Señor Rindo mis derechos Hoy vengo dispuesto A trazar pautas de amor Para la humanidad Para la humanidad Hombres de valor Hombres de valor Que cumplan promesas Que sigan la ruta trazada Con la mirada Con la mirada en su salvador Hombres de valor Si aquí hay un pueblo de valor Dale un fuerte aplauso al Señor Y un grito de júbilo Con fuerza Vamos todos Hombres de valor Necesita Dios ¿Te atreves a levantar tus manos? Hombres de valor Esforzados Esforzados Una vez más Hombres de valor Que cumplan Que cumplan promesas Que sigan la ruta trazada Que sigan la luz Con la mirada Con la mirada en su salvador Hombres de valor Necesita Dios Hombres de valor Esforzados Esforzados Hombres de valor Que cumplan promesas Que sigan la ruta trazada Que sigan la luz Con la mirada En su salvador En su salvador Hombres de valor Hombres entregados Fieles 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 Al llamado Todo Todo Por La causa Del Señor Que tiempo hermoso Estamos pasando Y sobre todo Esta noche Que corresponde A la conferencia Para Varones Pero Que toda la familia Está disfrutando Así ocurrió El día jueves Con lo de las mujeres Muy felices Muy felices De estar Con ustedes También Y Recordándoles Que Esto parece Que estamos Todavía En el paquete ¿No? O en el marco De Tabernáculos Porque Las conferencias Han estado Preciosas Lo de las mujeres Y esta Como un cierre También lindo De La conferencia Para varones El hermano Marco Dufo Pastor En Lima Perú Un consiervo Un discípulo Muy especial Su esposa Linda Y toda la congregación Allá Que nos está Mirando también El sembrador En Lima Saludos Y muchísimas gracias Hermano Dufo Por Ayudarnos también En este tiempo De fin de año Como parte De Tabernáculos Muy contentos De saber Que Dios Nos ha bendecido Y Terminaremos El año En victoria La iglesia local Tiene algunos avisos Pero los daremos Dios mediante En el culto Siguiente Ahora quisiera Dejarlos Porque En las Presentaciones O los expositores De Tabernáculos Hubo oraciones De líderes Internacionales Que valoramos Tanto Y yo quisiera Que El doctor Marcelo Paredes De Bolivia Una iglesia Asociada Que se llama Manantial de Vida Justo porque Él buscó En internet Y vio El nombre De la iglesia Y eso Atrás de Jesucristo Es el Señor Lo tiene igual Empezó a llamarme Hicimos una Amistad Hasta hoy Y el pues El médico En medicina Y También Pastor Lleva una iglesia Dios lo está bendiciendo Y agradecemos mucho Que Marcelo Hoy pueda Hacer esta oración Inmediatamente Inmediatamente Del Doctor Marcelo Pastor Marcelo Allá en Bolivia En La Paz Suramérica Vendrá Desde Perú El Pastor Marco Dufo Un gran amigo Y hermano Y muy cercano A esta casa Gracias Hermano Dufo Por dejar su Sapo El Espíritu Santo Estamos listos Para escucharle Todos Las familias Acá Y sobre todo Los varones Dios Les bendiga a todos Y escuchemos Atentamente La oración Y luego La conferencia Bendiciones Olivos Verdes Reciban muchas bendiciones Desde Bolivia Esperemos que este tiempo Sea de abundante Provisión de lo alto Para todas las naciones Y que la palabra Que estamos recibiendo Que vamos a recibir En estos días No solamente Llegue a nuestro corazón No solamente Nos emocione Sino sobre todo Llegue a nuestro espíritu Y nos transforme Necesitamos una palabra Poderosa Una palabra Para saber Cómo debemos vivir En estos tiempos Que nos inspire Que nos anima Y que nos redargulla En este tiempo Difícil Que el mundo entero Ha tenido que enfrentar Pero sabemos Que somos luz En medio de las naciones Que Dios los bendiga Poderosamente Sin duda La familia Está en crisis Y uno de los flagelos Que viene azotando A nuestra sociedad Es justamente El incremento De separaciones Y de divorcios Estadística Que viene Que viene Agudizándose En estos últimos meses A causa Del aislamiento Social Dicen los entendidos Que esto ha sido así Por causa De que ya el marido Está trabajando En casa Y los problemas Comienzan a surgir Me pregunto ¿Tendrá Dios Una respuesta Para este problema? ¿Qué salida Nos ofrece Dios En su palabra? Dios es el mismo Ayer Hoy Y siempre Y su palabra También Los principios Bíblicos Siempre Trascienden Y el tema De hoy En Tabernáculos 2020 Es justamente En esta quinta Conferencia Ya de un real máximo Familias Seguras En tiempos Inseguros E intentamos En esta ocasión A la luz De las sagradas Escrituras Hablar De los tres Propósitos Fundamentales Del matrimonio Conjuntamente Con las tres Responsabilidades Básicas Del esposo En el hogar Presten mucha atención Oremos Padre amado Te damos gracias En este día Por tu palabra Sabemos Que tus palabras Son espíritu Y son vida Señor Creemos Que después De oír Y de poner Por obra Tu palabra No volveremos A ser los mismos Seremos más Como tú quieres Que seamos Abre nuestro entendimiento Danos la sabiduría Y la revelación Que necesitamos Por medio De tu santo espíritu En el nombre De Jesús Te lo pedimos Amén Y amén Cuando le preguntaron A Jesús ¿Por qué hay Tantos divorcios? ¿Por qué hay Tantas separaciones? Queriendo Queriendo De alguna manera Los hombres Justificar Su fracaso Matrimonial Aduciendo Que el mandamiento Lo facultaba A la separación Jesús Jesús explicó Jesús explicó En una sencilla frase La razón Del fracaso Y la solución Para el éxito Jesús dijo Por la dureza De vuestro corazón Jesús Mas al principio No fue así Jesús Nos invita A seguir La guía divina Para las relaciones Conyugales A través De su palabra A través De la palabra De Dios Pero Evidentemente El asunto No es nada fácil Ya que muchos De nosotros Muchos de nosotros Consideramos Que nuestro matrimonio Y ciertamente Lo es Es un asunto Que nos compete Solamente a nosotros Es un asunto Privado Y no deseamos Que nadie Intervenga Para decirnos Cómo manejar Nuestro hogar Sobre todo Cuando se trata De una relación Tan íntima Otra dificultad Que enfrentamos Es que todavía En este tiempo Existen dos opiniones Totalmente Contrarias Respecto A cuál debe ser El orden Dentro Del matrimonio Son dos opiniones Opuestas Son dos extremos Por un lado El modelo Tradicional Autoritario En donde Es el esposo El padre El hombre El que manda El que hace Y deshace El que decide O no Respecto A las cosas Que deban acontecer Dentro del matrimonio Ese es el modelo Tradicional Autoritario Y por otro lado En el otro extremo El modelo De liberación Feminista O lo que conocemos Hoy en día Como feminismo Que rechaza Completamente Toda clase De sujeción Rechaza La dominación Del hombre Y exige Un trato Igualitario En todos los aspectos Dentro Y fuera Del hogar Ese es el otro extremo Ese es el otro extremo ¿Cuál de los dos modelos? ¿Cuál de los dos? ¿Cuál de las dos formas? Debería utilizarse en el matrimonio? Ninguna Absolutamente La realidad Nos demuestra Que ni uno Ni otro Han dado resultado La clave Sin lugar a dudas La clave Sin lugar a dudas Para el éxito Matrimonial Es Seguir El plan De Dios Para que el hogar Cumpla Sus tres Propósitos Principales Tres Propósitos Principales En Génesis Capítulo 2 Versículo 18 Y de ahí Nos vamos a saltear Hasta el versículo 24 Dice lo siguiente Y dijo Jehová Dios No es bueno Que el hombre Este solo Le haré Ayuda idónea Versículo 24 Dice Por tanto Dejará el hombre A su padre Y a su madre Y se unirá a su mujer Y los dos Serán una sola carne Aquí se encuentran Enmarcados Los tres propósitos Principales Del matrimonio Dice la Biblia En principio Que Dios dijo No es bueno Que el hombre Este solo Primer Primer propósito Compañerismo Segundo Le haré Ayuda idónea Interesante Es Dios Quien nos hace La ayuda idónea No es el esposo No es el esposo Que trata De hacer A su esposa A su medida Si no es Dios Quien hace A nuestra esposa Como una ayuda idónea Para nosotros Le haré Ayuda idónea El segundo propósito El segundo propósito Entonces Para el matrimonio Será Complemento Lo tercero Dice que Cuando Dios Trajo A Eva A Adán A su marido Adán Adán la vio Y yo me imagino Como la vio Se quedó Sorprendido No había visto Cosa igual Definitivamente Era la única Literalmente Dice que Le dijo Esta es Carne de mi carne Y huesos De mis huesos También dijo Será llamada Varona Porque fue Tomada Del varón Y luego Dice Adán Inspirado Evidentemente Por Dios Dice Por tanto Dejará El hombre A su padre Y a su madre Y se unirá A su mujer Ahí está El tercer propósito Y será Una sola carne Hemos dicho Que el primero De cosa es Compañerismo El segundo Complemento Y el tercero Unión Cuando hablamos De compañerismo Estamos hablando De ser Verdaderos amigos Tu esposa No es una criada No está Simplemente Para hacer Labores Domésticas Ni tú Como marido Ni usted Como esposo Es el hijo De su esposa No, no La relación Está diseñada Por Dios Para que Ambos Sean Amigos Y deben Trabajar Para ser Los mejores Amigos Es un asunto De proponerse Cada día No puede haber Un mejor amigo Que el esposo Para la esposa Y no puede haber Una mejor amiga O un mejor amigo Que la esposa Para el esposo Ambos Deben ser Los mejores Amigos Porque se ha sido Diseñado El propósito Del matrimonio En primer lugar Para que sean Compañeros Segundo Complemento Le haré Ayuda Y domia No hay competencia Hay colaboración No hay rivalidad Hay cooperación Los talentos De cada uno Son imprescindibles Y cada uno Cumple Y suple Lo que al otro Le falta Interesante Cada uno Pone de su parte Para que El hogar Sea un hogar Exitoso Respecto Al manejo Del dinero Al cuidado De los hijos Y a las tareas Domésticas Y humildes Cotidianas En el En el rigor De todos los días Es muy importante Entenderlo Complemento Complemento Hemos dicho Lo primero Compañerismo Lo segundo Complemento Lo tercero No menos Importante Unión Se unirá A su mujer Y los dos Serán Una sola carne Evidentemente No está hablándose Aquí solamente De la unión física O del acto sexual Está yendo Mucho más allá Definitivamente Debemos Debemos En este Tercer propósito Entender Que es necesario Yo diría Imprescindible Cortar El cordón Umbilical De dependencia Que se tiene Que se tiene Con los padres Eso es vital Los esposos No actúan Ni toman Decisiones Por separado Aquí es donde Se logran Acuerdos Importantes Como una sociedad Conyugal Como hombre Y como principal Responsable Dentro de mi hogar Puedo Enriquecer Mis decisiones Con los dones Que yo no tengo Pero que si Tiene mi esposa ¿Por qué? Porque busco Vivir En unidad En acuerdo Recordamos Los tres propósitos Primero Compañerismo Segundo Complemento Tercero Unión Fundamental Escuchen Mis amados Si no se están Cumpliendo Estos propósitos En el matrimonio O alguno De estos propósitos Dentro del matrimonio O ninguno ¿No? Y deseamos Todavía Alcanzar El éxito Dentro del hogar Quizá alguno Ya tiró la toalla No lo sé Es momento De revisar Si estamos Asumiendo Las tres Responsabilidades Básicas Que cada uno De los esposos Debe de cumplir Dentro del hogar Pero antes Debemos de tener Bien en claro Cuál es el orden Que Dios Ha establecido Dentro del hogar Con relación A la autoridad Ojo Porque la palabra Autoridad Dentro de la pareja O dentro del hogar Puede ser Manoseada Puede ser Malinterpretada Cuidado Cuando hablamos De autoridad No estamos hablando De autoritarismo Que es el abuso De esa autoridad Cuando hablamos De autoridad No estamos hablando De machismos Que es el hombre Que se cree Superior a la mujer Cuando hablamos De autoridad No estamos hablando De tiranías Que es el que Abusa del poder En su trato Con los demás Ser cabeza De hogar No es Una posición De superioridad Ni de privilegio Sino de responsabilidad Y deber Si Ahí está el enunciado Repito Ser cabeza De hogar No es una posición De superioridad Ni de privilegios Sino de responsabilidad Y deber Jesús dijo El que es mayor De vosotros Sea vuestro Servidor Sea vuestro Servidor Ya lo decíamos La semana pasada Y justamente Cuando uno es Servidor Estando en esa Posición De autoridad Es cuando Esta clase De autoridad Atrae La sumisión Del otro Repito Esta es la clase De autoridad Que atrae Con amor Y que inspira Sumisión Voluntaria De la otra persona Miren lo que dice En 1 Corintios Capítulo 11 Verso 3 Pero quiero Que sepáis Que Cristo Es la cabeza De todo varón Y que el varón Es la cabeza De la mujer Y Dios Es la cabeza De Cristo Colosenses Capítulo 3 Versículo 20 Dice lo siguiente Hijos Obedeced A vuestros padres En todo Porque esto Agrada al Señor Los hijos Escuchen Los hijos Están Bajo La autoridad De los padres La esposa Según este modelo Está Bajo La autoridad Del esposo Y el esposo Está bajo La autoridad De quien De Cristo Este es el orden Divino De autoridad Yo sé que alguno Pensará Pero pastor Usted está hablando Algo que Que en estos tiempos Resulta chocante Ya 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 no Ya uno No piensa De esa manera Ya Ya los modelos De familia Los modelos De matrimonio Los modelos De convivencia De pareja Son otros Son Son otros Estándares Usted se ha quedado En el tiempo Bueno Justamente Porque hay Otros estándares Porque hay Otros modelos Porque hay Otras Fórmulas Que se han Intentado Poner en práctica Es que La familia Está como Está La estadística De separaciones Y divorcios Cada vez Se incrementa Más En todo el mundo Y más Después de esta Cuarentena ¿Por qué será? No Pero esto ya Pasó de moda Pastor Bueno Eh Cielo y tierra Pasarán Pero mis Palabras No pasarán ¿Qué dijo Jesús? Por la dureza De vuestro Corazón Es que Dios Permitió El divorcio Pero al principio No fue así Tenemos que Regresar Al modelo Original De familia Como Dios Lo estableció Al principio Para tener Éxito Pero pastores En esta época Es imposible Bueno Lo que es imposible Para el hombre Es posible Para Dios Y todo es posible Para el que cree Es un asunto De fe Es un asunto De De creerle A Dios Por cuanto Creí Habré Dice la escritura El justo Por fe Y para fe Vivirá Es un asunto De fe Quizá para algunos Puede Resultar Extraño Que hablemos De autoridad Dentro del matrimonio Es que Tenemos que Seguir El plan De Dios Tenemos Tenemos que Seguir El modelo Que Dios Ha establecido Tratar Escúchame bien Tratar De imponer Cualquier Otro Modelo Saca Del escenario A Dios Lo saca Cordón De tres Dobleces Difícilmente Se rompe Dice La Biblia Veamos Veamos Tres Responsabilidades Muy simples Pero Principales Del esposo Primeramente Ok La primera Responsabilidad Del esposo Y ahí va a salir Es La de Establecer Una Sociedad Si Una Sociedad ¿A qué me refiero Con eso? La primera Empresa Del mundo El matrimonio Se constituyó Con tan solo Dos personas Y también Se le llama O se le conoce Como una Sociedad Conyugal Para que El éxito No dependa Justamente De uno Sino De ambos Los esposos Debemos Tratarnos Como socios Igualitarios Repito Los esposos Debemos Tratarnos Como socios Igualitarios Miren lo que dice Primera y Corintios Capítulo 11 Versículos 11 Al 12 Pero en el Señor Ni el varón Es sin la mujer Ni la mujer Sin el varón Repito Pero en el Señor Evidentemente Estamos hablando De una pareja Que ama Y se somete a Dios Ni el varón Es sin la mujer Ni la mujer Sin el varón Porque así como La mujer Procede del varón También El varón Nace de la mujer Pero todo Procede de Dios Es decir Cuando hablamos De sociedad Hablamos que los dos Tienen responsabilidades Diferentes Dentro del matrimonio Y hay que cumplirlas Y hay que cumplirlas Cuando hablamos De sociedad Hablamos que los dos Comparten Los dos Esposo y esposa Comparten Sus sentimientos Sus planes Sus esperanzas Juntos Cuando hablamos De establecer Una sociedad Hablamos De que los dos Dialogran Dialogan Sobre decisiones Importantes En su vida Cuando los esposos Son socios Igualitarios Es más fácil Amados Es mucho más fácil Cumplir Con los propósitos Que Dios Ha establecido Para el matrimonio ¿Cuáles son? ¿Recuerdan? O ya lo vieron De rápido Son tres ¿Cuáles son los propósitos? Compañerismo Complemento Y unión Es mucho más fácil Siempre y cuando Sea una Sociedad Conyugal La primera Responsabilidad Del esposo Sin lugar a dudas Hacia su esposa Es permitir Que ella sea Su socia Igualitaria En el matrimonio ¿Amén? Muy importante entenderlo En este nivel No hay espacios Para rivalidades Hoy en día A veces Existen rivalidades Aún dentro de la pareja ¿Quién gana más? ¿Quién es mejor profesional? ¿Quién es más exitoso? Etcétera Etcétera Eso no puede suceder Dentro del matrimonio Eso destruye la pareja No hay lugar No hay lugar para rivalidades En una sociedad Conyugal Sino para una cooperación Mutua ¿Amén? Entonces vemos que La primera responsabilidad Del esposo Es establecer ¿Qué? Una sociedad No una suciedad Cuidado Podemos haber convertido Nuestro matrimonio En algo sucio Sino una sociedad Sino una sociedad Conyugal ¿Amén? Lo segundo Es que el marido Sea la cabeza No un cabezón Sino la cabeza Que tome decisiones Apropiadas Inteligentes Sabias ¿Es posible? Y yo sé que Algunos estarán preguntando ¿Ser socio igualitario Y a la vez Mantener el orden divino De autoridad En el hogar Donde el esposo Es la cabeza? Sí Claro que sí Pues no existe Ninguna contradicción En las sociedades Escúcheme bien A veces existen Socios mayoritarios O principales En donde recaen Las mayores responsabilidades Y las decisiones De mayor peso Y dentro De la sociedad Conyugal Aun cuando es Una sociedad Conyugal Sin embargo Debemos recalcar Que es el esposo El que tendrá Siempre La responsabilidad De la decisión Final Nuestra posición Como cabeza De hogar Nos demandará Siempre Responsabilidades Ineludibles ¿Cuáles? Dos principalmente La primera de ellas Sin lugar a dudas Como esposos Es velar Por el bienestar físico Emocional Y espiritual De toda la familia Esposa E hijos Porque somos Porque somos nosotros Mis amados Somos nosotros Mis amadas Los que responderemos Delante de Dios Somos los esposos Hemos recibido La autoridad La autoridad Para eso No para enseñorearnos De nuestra familia No para enseñorearnos Del esposo De los hijos Sino Para velar Por su bienestar Importante Muy interesante De esto Tenemos que responder Algún día Delante de Dios Lo segundo Es ejercer La autoridad Con un espíritu De amor Si Buscando No intereses Personales Sino Repito El bienestar De todos Y de esta forma Nos ganaremos El respeto El aprecio El amor Y la obediencia El sometimiento Voluntario De cada uno De los miembros Del hogar Miren lo que dice Edwin Cole Muy interesante Edwin Cole Dice Que el hombre Recibe El hombre El varón Recibe Su mayor Satisfacción Del proceso Reproductivo De su mayordomía Sobre la tierra Es decir Para hacerlo sencillo En palabras Mucho más sencillas Cuando el hombre Produce Es cuando se siente Un hombre De éxito Cuando regresa Contento Del trabajo Porque le fue bien Los hombres Regresamos A casa Contentos Tristes O enojados Dependiendo De cómo nos fue De trabajo Para nosotros Los varones A ver El trabajo El trabajo Es mucho más Que simplemente Ganarnos Los frejoles Es la forma De cómo Sentirnos Realizados De sentir De sentir Que tenemos Éxito De allí Que un hombre Que no tiene Trabajo No se siente Hombre ¿Me está comprendiendo? Pero déjeme Decirle algo Escúcheme Esto es verdad Lo que acabamos De decir Pero No hay mayor éxito No hay mayor éxito Y esa frase Va a salir aquí No hay mayor éxito En este mundo Que edificar un hogar Se lo digo a usted Como varón No hay mayor éxito En este mundo Que edificar un hogar No hay mayor fracaso Que destruirlo Nuestro máximo nivel De hombría Lo encontraremos Dentro de casa No fuera de ella Hay algunos que piensan Que está fuera De su hogar Su Máximo potencial Para lograr su hombría Y por eso es que Establecen Relaciones Fuera de su hogar Con terceras personas Pero nuestro máximo nivel De hombría Se potenciará No fuera Nunca fuera Sino dentro En el matrimonio Al contrario Afuera lo vas a rebajar Dentro lo vas a potenciar En Proverbios Capítulo 28 Verso 20 Dice El hombre de verdad Tendrá Muchas Bendiciones Alguna vez Recuerdo Que Estuve conversando Con un hermano Con un hermano Por lo menos Hasta ese momento Cristiano Que había fallado Delante de Dios Que había tropezado Diríamos Delante de Dios Que había caído En adulterio Pero lo Lo interesante De todo esto Y a la vez Lo más triste De todo esto Es que cuando Conversé con él Y Le pregunté ¿Por qué Estás Separándote? ¿Por qué Estás dejando A tu esposa? La respuesta Que él me dio Me dejó frío Estupefacto Realmente Él me dijo Estoy dejando A mi esposa Porque quiero Ser feliz Y yo pregunto Y te hago La misma Pregunta A ti ¿Es que crees Es que crees Que puedes Ser feliz A espaldas De Dios? No se puede Ser feliz A espaldas De Dios Porque Solo Dios Puede Hacer Al hombre Feliz Solo Cristo Alguien me dirá Pastor Ya intenté Cambiar Y no pude Lograrlo Esto lo he dicho Siempre Porque Con lo repite Y a mi La primera vez Que Lo estudié Lo leí Y lo enseño Se me ha quedado Muy grabado Y es que Cuando alguien Me dice Ya lo intenté Todo Y no puedo Cambiar Es que El cambio No es cambio Como dice Cole Hasta que No se ha cambiado Pensar en cambiar Prometer Cambiar Decidir Cambiar Intentar Cambiar Determinar Cambiar No es cambiar No es cambiar Y que cosa Es cambiar Cambiar Todo en el hogar Cambia Cuando el hombre Cambia La influencia La influencia Del líder Siempre es Determinante Mucho cuidado La experiencia Nos dice Mis amados Que si el cambio Principio de Cole No viene De arriba Entonces Vendrá de abajo Una revolución Y nadie Y nadie Nos garantiza Que hayan Buenos resultados Ya vemos Naciones Que han caído Bajo Régimenes Dictatoriales Por razones Como estas Si no hay Cambios Que vengan De arriba Del liderazgo Entonces De abajo Vendrá La insurrección La rebelión Una revolución Es que estas esperando Una revolución En casa O ya la tienes Aun cuando ya la tengas Todavía hay tiempo Si estas escuchando Este mensaje Todavía hay tiempo Para hacer Las correcciones Que sean necesarias Entonces Primera responsabilidad Establecer Varones ¿Cuál es? Una sociedad Amén Conyugal Esposo y esposa Son socios Son asociados Dentro del matrimonio Segundo Ser cabeza Ser cabeza No cabezones Cabeza Hay que ser Sabios Dice la Biblia Dentro de la pareja Dentro del matrimonio Y tercero Lo elemental Amar A nuestra esposa Pastor Eso es una responsabilidad Si Hay que proponernos Cada día Amarla ¿Por qué? Porque el amor Más allá Más allá de ser Un sentimiento Más que un sentimiento Es una decisión Miren lo que dice Efesios Capítulo 5 Versículos 25 Al 29 Maridos Amad a vuestras mujeres Así como Cristo Amó a la iglesia Y se entregó a sí mismo Por ella Para santificarla Habiéndola Purificado En el lavamiento Del agua Por la palabra A fin de presentarse A fin de presentarse A sí mismo Una iglesia gloriosa Que no tuviese mancha Ni arruga Ni cosas semejantes Sino que fuese Santa y sin mancha Así también Los maridos Deben de amar A sus mujeres Como a sus mismos cuerpos El que ama a su mujer A sí mismo se ama Porque nadie Aborreció jamás A su propia carne Sino que la sustenta La cuida Así también Como Cristo A la iglesia Miren que interesante Después de Dios Escuchen bien esto A quien debemos Miren Ojo Esto Les va a caer Como un balde de agua fría A muchos A muchos Que no hayan escuchado esto Porque siempre lo he dicho Y lo voy a repetir Para que Ustedes lo recuerden Y esto es seguro También para ustedes Como dice la escritura Después de Dios A quien debemos Nuestra primera lealtad Y amor Es a nuestra esposa Sí No es a mamá Ni a papá Dejará el hombre A su padre Y a su madre Y se unirá Y se unirá A su mujer Y los dos Serán Una sola carne No estamos diciendo Que abandonemos A nuestros padres No, no, no Por el contrario La Biblia dice De que honremos A nuestros padres Es el primer mandamiento Con promesa Para que nos vaya bien Y tengamos largos días Sobre la tierra Dios nos anima A honrarlos Antes Durante El matrimonio Hasta que ellos Estén aquí Sobre la tierra Ok Eso no podemos Dejar de hacerlo Pero una cosa Es honrar A nuestros padres Y otra cosa Es ponerlos En una posición O en un sitial Que no les corresponde Cuando uno ya se casó Después de Dios A quien tenemos Que honrar Primeramente Es a nuestra esposa Dándole honor Como vaso Más frágil Dice la escritura Ya lo vamos a ver Dentro de algunos segundos Escuchen Imagínense Que esposa Se resistiría A obedecer A un marido Que la ame Como Cristo Ama a la iglesia Que esposa Ninguna Imposible Voluntariamente Y feliz De la vida Aceptaría Su autoridad Como la cabeza De la familia Muchos hombres Cristianos Escuchen Reclaman El respeto De sus esposas Y olvidan No Que el respeto No se exige Sino que se gana Con el ejemplo Y muchos Utilizan Este pasaje Donde dice A las esposas La Biblia Que se sometan A sus maridos Como la iglesia Se encuentra Sometida Al Señor Mujeres Sométanse A vuestros Maridos Así como La iglesia Se encuentra Sometida Al Señor Eso dice En la escritura Y utilizamos Ese pasaje Para decir Somos la cabeza Tienes que Someterte Desde el momento En que un marido Tiene que Recordarle A su esposa Que es la cabeza Y que debe Someterse Es que Ya perdió Esa autoridad Ya la perdió Porque ninguna Esposa Se resiste A la autoridad De su marido Cuando se siente Amada Ninguna Y repito La autoridad No se exige No se impone Se gana Con el ejemplo Jesús Trajo La iglesia A sus pies No con maltratos No con amenazas Ni con temor Sino con amor Y cuidado ¿Quieres que tu esposa Se rinda a ti? ¿Sí? Ámala Como Cristo Te ama Te lo repito ¿Quieres que tu esposa Se rinda a ti? Ámala Como Cristo Te ama Dice la Biblia Que Jesús Se entregó Por su iglesia Para santificarla Y esto es muy interesante Escuchen Para santificarla Para perfeccionarla O sea No se entregó Por una iglesia Perfecta Porque no somos perfecta Porque no somos perfectos Si estás esperando Perfección De tu esposa Mejor te sientas Mejor te sientas Porque si ella Y el otro día lo leí Me parece muy gracioso Pero Lo estoy recordando Porque si ella Fuera perfecta Quizás no se hubiera Casado contigo Es muy probable Es muy probable Que si mi esposa Fuera perfecta Tampoco lo hubiera Hecho conmigo Mira lo que dice La escritura Que Jesús Se entregó Por su iglesia Para santificarla Y escúchame Nadie puede dar Lo que no tiene Cristo Nos puede santificar Porque él Primeramente Es santo Es decir El principio Es el siguiente Muy sencillo Si Jesús No fuera santo No podría demandar Y menos aspirar Que su iglesia Fuese santa Por eso es que La escritura dice Sed santos Como yo soy santo Y la palabra santo Significa Puesto aparte Separado De igual forma El esposo Debe de Apartarse Debe separarse ¿A qué me refiero? Primero tienes que Apartarte para Dios Tienes que Separarte para Dios Si tú te separas Para Dios Entonces Estarás propiciando Que tu esposa Haga lo mismo ¿Quieres una mujer espiritual? Sed tú espiritual ¿Quieres que ore más? Ora más tú ¿Quieres que sirva a Dios? Sírvelo tú ¿Quieres que tu mujer? ¿Quieres que tu esposa Cambie sus formas Sus maneras? Quizás algunos malos tratos Entonces Cámbialos tú primero Cámbialos Usted primero La más grande La más grande Esto es importante Y ahí va a decir Va a salir el enunciado La más grande Influencia De un líder Es el ejemplo Es la más grande No hay otra No son las palabras Es el ejemplo Pablo decía Sean imitadores De mí Así como yo Yo lo soy De Cristo Él decía Lo que visteis Oísteis Recibisteis Y aprendisteis En mí Esto haced Y el Dios de paz Estará con vosotros La más grande Influencia De todo líder Es el ejemplo Apártate para Dios Sepárate para Dios Conságrate para Dios Y ella era lo mismo Segundo Apártate para tu esposa Sepárate No de tu esposa Sino Para tu esposa Conságrate a ella Para ninguna otra Propiciando una mutua Fidelidad En Juan capítulo 17 Versículo 19 Dice lo siguiente Y por ellos Yo me santifico A mí mismo Para que también Ellos sean santificados En la verdad Interesante Jesús dice Y por ellos Es decir Por sus discípulos Por la iglesia Dice Yo me santifico A mí mismo Para que también Ellos Sean Santificados A la verdad O en la verdad El doctor Dobson De enfoque a la familia Él dice algo Sumamente interesante Él dice que La causa Principal De los problemas Dentro del matrimonio Es la falta De respeto Ahora ¿Por qué se pierde El respeto? Porque se pierde La confianza ¿Y por qué se pierde La confianza? Porque dentro Del matrimonio Se falta A la verdad Es decir No te respeto Porque no confío En ti Y no confío En ti Porque no me dices La verdad Es decir La confianza Se extiende Hasta el límite De la verdad No más Principio de col Pero el doctor Me dirá Pero pastor Las cosas No van tan mal En mi matrimonio Yo siento Que las cosas Están controladas No me puedo quejar Tengo paz Estoy tranquilo Puede ser Ese Vuestro enfoque No necesariamente El de ella Cuidado La paz No necesariamente Es un buen Indicador En el matrimonio Los hombres Quedamos satisfechos Si el hogar Es un lugar De paz En donde No hay mayores Dificultades Pero la mujer Pide más La paz Para ellas No es suficiente Ellas buscan Mucho más Buscan Intimidad Buscan Unidad Buscan Comunicación Y diálogo Al más alto Nivel Son detallistas ¿Y sabes Cómo se llama Eso? Honor Honra Hay que darles Honra Hay que darles Honor ¿Qué dice La escritura En primera de Pedro Capítulo 3 Verso 7 Dice Vosotros Maridos Igualmente Vivid Con ellas Sabiamente Necesitamos Sabiduría La Biblia dice Que el que no Tenga sabiduría Pídala A lo alto A Dios Que la dará Abundantemente Y sin reproche Vivid Con ellas Sabiamente Dando Dando honor A la mujer Como a vaso Más frágil Y como a coherederas De la gracia De la vida Para que Vuestras oraciones No tengan estorno Siempre Enfatizamos El asunto De que hay que Tratar a la mujer Como vaso Frágil Y es verdad Lo dice La Biblia Pero Pareciera que Omitimos Casi Deliberadamente La palabra Anterior La frase Anterior Y la frase Anterior Dice Dando honor A la mujer Como vaso Más frágil Para tratarla Como vaso Más frágil Hay que darle honor Y la palabra Honor En el griego Significa valor Hay que valorarlas Si ¿Cuánto valoras A tu esposa? A ver Yo sé que me dirás Mucho pastor Yo la valoro mucho Vamos a Cuantificarlo ¿Qué te parece? Si tuvieras que ponerle Un precio A tu esposa ¿No? Ya que tanto La valoras ¿Cuánto? ¿Cuánto? Más o menos De precio Le pondrías ¿Cuál es el precio Que le pondrías A tu esposa? Yo sé que puede sonar Esto ofensivo Pero escúchame Es importante Que lo entendamos Lo que tiene valor Tiene un precio ¿Cuál es el precio? ¿Cuál es el precio Que le pones a tu esposa? Cuantifica Oh pastor Bueno No sé No es invalorable No tiene precio No si tiene precio Claro que tiene precio Es posible ¿Es posible cuantificarla? Si Si es posible Cuantificarla Dice la Biblia Por precio Fuimos comprados No con oro No con plata Ni piedras preciosas Ni cosas corruptibles Semejantes Sino con la preciosa Sangre de Jesucristo Es decir Dios nos puso un precio Tuvimos un precio Jesucristo pagó un precio Yo tengo valor Porque Cristo pagó un precio Por mí Y ese precio Fue ni más ni menos Que su propia vida ¿Cuánto vale tu esposa Para ti? ¿Cuál es el precio? Exactamente Ya lo estás entendiendo Es tu vida Es tu propia vida ¿Estás dispuesto A pagar Ese mismo precio Que Jesús pagó por ti Por tu esposa? Ay pastor Claro Pero ¿Cómo lo hago? Muy sencillo Cumple Con estas tres responsabilidades Que acabamos de citar O de aprender O de recordar La primera de ellas ¿Cuál es? Establecer una Sociedad Una sociedad Con ella No una sociedad Sino una sociedad Amén Segundo Ser la cabeza Ser la cabeza No un cabezón Ser la cabeza Y tercero Amarla Es una decisión No subyugarla No imponerte a ella Sino amarla Ganarás el amor de ella El respeto de ella La admiración de ella Y simplemente Lo demás Caerá de maduro Termino con esto ¿Cuán dependiente Es el matrimonio Del amor del esposo? Sumamente Dependiente ¿Cuánto efecto Tiene El amor del esposo Sobre el matrimonio? Gravitante Fundamental Quizá alguien Me dirá Pero pastor ¿Cómo puedo Amar a mi esposa Si yo mismo No soy Capaz Ni siquiera De amarme Ni amarme A mí mismo ¿Cómo puedo yo Amar a mi esposa Si el principio dice Ama a los demás Como a ti mismo ¿Cómo puedo yo Amarla? Bueno Muy sencillo Si tú no te puedes Amar a ti mismo Empieza Y toma la decisión De amar a tu mujer Y te harás Un tremendo favor ¿Por qué? Porque dice La escritura También Que el que ama A su mujer A sí mismo Se ama Lo acabamos de leer Amén Vamos a orar Intrinemos nuestros rostros Padre En esta mañana Te damos gracias Por tu palabra Porque hemos entendido Señor Que El matrimonio No es simplemente Un contrato Sino Un pacto De tres Donde tú eres Donde tú eres la cabeza Tú eres lo fundamental Lo que unes a la pareja Hemos entendido Que hay un propósito Señor Para el matrimonio Compañerismo Complemento Y unión Ayúdanos A cumplir Con ese propósito Hemos comprendido Hemos comprendido Que nosotros Como esposos Tenemos responsabilidades Según tu palabra De establecer Una sociedad Con nuestra esposa De ser cabeza Y sobre todo De amarla Como tú nos has amado Ayúdanos No podemos Hacerlo solo Te lo pedimos Todo esto En el nombre De Jesús Amén Y amén Ahora si tú estás Viendo esto Y quieres hoy Entregarle tu corazón A Jesucristo Porque quizás Te estarás preguntando ¿Cómo puedo yo Hacer esto? Si No conozco nada De lo que dice La Biblia Recién estoy Escuchando este mensaje Bueno hay un principio Y el principio Es que invites A Jesús A entrar a tu corazón Si quieres hoy Invitar a Jesús A entrar A tu corazón Y por ende A tu hogar Entonces Repite conmigo Esta oración Inclina tu rostro Por favor Cierra tus ojos Y di conmigo Señor Jesús Te pido perdón Por mis pecados Habiendo escuchado Tu palabra Me arrepiento Por mis pecados Y hoy yo decido Abrirte la puerta De mi corazón Invitarte a que entres En mi vida Y me cambies Te recibo hoy Como mi Señor Y como mi Salvador Y creo Que tu resucitaste Para darme vida nueva Vida abundante Y vida eterna Gracias te doy Señor En el nombre de Jesús Amén Y Amén Que Dios los bendiga Hasta pronto Gloria al Señor Hermano Por esta palabra Que Dios nos trajo Gracias hermano Marco Dufo Por dejarse usar Por el Espíritu Santo Como él lo decía Esta es la quinta vez Que nos habla Los hombres Sobre el tema Hombría Al máximo Hemos visto La mano De Dios Haciendo Cosas lindas En los hogares Haciendo cosas Maravillosas Yo espero Que ustedes Hayan apuntado Hermanos Ahí en su libreta Porque estas Prédicas Estas enseñanzas Son como para Estarlas releyendo Una Dos veces Tres veces Somos seres humanos Tenemos muchos Errores Tenemos muchas cosas Que no son bonitas Pero en la misericordia De Dios Vamos al altar Y Dios nos perdona Nos habla el hermano Sobre lo que es La hombría Al máximo No machismo Al máximo Nos habló A través De la palabra El hermano Lo que es Una mujer No el hembrismo Al máximo Es decir Son cosas lindas Yo le llamo a esto La simbiosis matrimonial Simbiosis es la necesidad De un De dos organismos El uno al otro Para poder subsistir Porque Si uno no está El otro se muere Entonces tienen que Trabajar juntos Para Para subsistir Para vivir Y en el hogar Es esto Mi esposa y yo Tenemos que estar juntos Dice Andarán dos juntos Si no estuviesen De acuerdo Entonces en el hogar Tenemos que estar De acuerdo Mi esposa y yo Sabiendo que Lo que vamos a hacer Como lo vamos a hacer Ciertamente Los varones Hermanos Yo quiero decirles Nosotros tenemos La autoridad Dios nos dio La autoridad Dios te va a pedir Cuentas Como lo dijo el hermano Te va a pedir cuentas De todo lo que pasa En tu casa Porque usted Es la cabeza Dios le dio La autoridad A usted Pero le dio La autoridad No el lático No la espada No la chancleta No le dio La autoridad De Dios Para que usted Guíe su hogar A sus hijos A su familia Yo doy gracias Porque yo sé Que muchos hijos Están copiando A sus padres En cosas buenas Y estos hijos Van a ser hogares Maravillosos Van a ser esposos Lindos Esposas maravillosas Nuestros nietos Están viendo A los abuelos Y están viendo A los papás Como están formando El hogar Y ellos están aprendiendo Esto es vida de Dios Gracias Yo doy a Dios Por todo lo que nos ha dado Por todo aquello Que Dios ha puesto En nuestras manos Esto está A vernáculos Todavía hermanos Para mí Esto está a vernáculos Este Hoy Hoy Es el cierre Con los hombres En la mañana Fue Los niños Con Con Minguito Todos hemos sido Ministrados Hombres Mujeres Niños Ancianos Todos hermanos Que maravilloso Tuvimos un Un tabernáculo Virtual Pero un tabernáculo Que nos llenó De una forma Increíble Porque todos Estuvimos en la casa Viendo cada prédica Y cada prédica Nos Nos mandó Como clavos Hincados Clavos metidos Ardientes Ahí La palabra Fue maravillosa Doy gracias A Dios Por todo Lo que Dios Nos ha dado Gracias Hermano Marcos Por dejarse Usar De una forma Tan bonita Y tan maravillosa Y lo amamos Mucho Hasta Lima Perú Lo amamos Muchísimo Yo quiero Bendecir la iglesia Pero antes De bendecirte Iglesia Voy a darles Un Un comunicado El pastor Lo dijo Ahora lo vuelvo A repetir El domingo 27 Culto presencial Con santa cena A las 10 de la mañana Tienen que llamar A la hermana De Alá A la oficina O a Dilio O a Jenny El que esté ahí Y inscribirse ¿Por qué? Porque así Así se hace ahora Hermanos Para que tenga su campito Con su familia Con sus hijos Acuérdense Culto presencial Con santa cena Domingo 27 En la mañana Vamos Yo quiero que usted Cierre sus ojitos Ahí donde está Voy a pedir Al Dios del cielo Que te bendije Que te guarde Que el Señor Haga resplandecer Su rostro Sobre ti Y tenga de ti Misericordia Siempre De tus hijos De tus generaciones Que Jehová El Señor El eterno El sublime El maravilloso Levante sobre ti Sus ojos Y su rostro Y los inunde De paz Aún en medio De todos Estos problemas Que estén llenos De la paz de Dios De esa presencia Manifiesta Y así quedan Bendecidos En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Y amén Dios les bendiga A todos Bendiciones de Dios Amén Conigo Amén Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.